Se está realizando un reglamento por parte del MOVP, teniendo en consideración que la ordenanza que contempla el control del transporte urbano tiene 30 puntos a cumplir por parte de los mismos transportistas. Lo que a su vez, en el MOVP nosotros tenemos un departamento de control del transporte público, el CTP, conformado por 12 técnicos del territorio, quienes se encargan de realizar el control sobre el cumplimiento de los 30 puntos de la ordenanza. Lastimosamente, a la presente fecha, solo sirve como para recopilar información, levantar la misma y correr traslado hacia la Dirección de Gestión de Movilidad. Lo que nosotros necesitamos es que puedan ser sancionados in situ quienes no cumplan. Esto nosotros hemos llamado nuevamente, tuvimos una conversación previa con la Cámara, en donde habíamos manifestado que los conductores que estén cumpliendo el cabalidad de los 30 puntos, obviamente no serán sujetos a sanción. Pero entendemos que hay algunos transportistas que no cumplen y no respetan, no dan cumplimiento a estos 30 puntos y por ende existe una deficiencia en el transporte. Por supuesto, hay también el compromiso por parte del MOVP para poder realizar otro tipo de controles que mejoren el servicio público de manera interinstitucional, tan simple como hacer controlar el carril exclusivo que tienen ellos en gran parte del centro histórico, que a su vez mejorará los tiempos de cumplimiento que ellos tienen para las frecuencias y que de igual forma, en colaboración con Guardia Ciudadana y Policía Nacional, daremos control respecto a temas de seguridad para que la ciudadanía se sienta alentada a poder utilizar el transporte público. Y sobre todo, el respeto a las paradas. Entendemos que puede existir alguna falta de señalización en casos puntuales, sin embargo, vemos un incumplimiento y que algunos transportistas no generalizamos porque son bien puntuales los que no respetan para nada y no están las paradas y obviamente causan malestar en la ciudadanía en general. Tenemos ya listo el borrador, tenemos pensado hoy en 10 días presentarlo en un taller, tanto a la dirección de movilidad, al señor director, al coordinador de movilidad, al concejal Gustavo Valencia, quien se encuentra conformando el comité y la directiva dentro de la comisión de movilidad, para que de tal forma esté en conocimiento amplio de ellos y paso después nosotros daremos conocimiento a la Cámara y a los gremios que en todo caso serían sujetos de control de este reglamento. Ellos regulan y nos han manifestado que son más allá de los 30 puntos que tienen, más de 50 que controlan, sin embargo, vemos necesario que las autoridades de control realicemos el trabajo con las herramientas jurídicas necesarias para que se dé un cabal cumplimiento de eso. En realidad nosotros nos vemos obligados a hacer este control porque la ciudadanía presenta un malestar diario, es decir, es permanente la situación que tienen, pero esto siempre será trabajado a la par del transporte urbano, conociendo de que ellos también tienen dentro de su conocimiento qué es lo que puede estar fallando por parte de la empresa y nosotros también colaborar y comprometernos en la competencia que tengamos. Gracias.